hola chicos un nuevo video para el canal lo primero es que vamos a jugar Poppy Playtime obviamente es la parte 1 porque todavía no tengo la parte 2 pues la voy a la voy a probar si este video tiene mas de 100 vistas y 10 likes lo pruebo en la parte 2 y si no pues lo intentaremos bueno chicos vamos a ver si me esta un poco volviendo y me va fluido mi nombre es LePierre y soy el head de la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicos, esperemos que abran... Ya sé más o menos cómo es la mecánica del juego. ¡Vamos! Si no escuchan el sonido del juego es porque... ¿Qué? Si no escuchan el sonido del juego es porque lo he quitado, ¿ok? Últimamente el juego anda muy labial. Bueno... Este personaje... ¿Estaba aquí? Ya no está... Bueno, bueno... Este fue un juego de terror... Así que... Ya no me imagino lo que va a pasar. Seguro no va a perseguir por una cantadarilla... Y tenemos que tirarle una caja para poderlo matar. Ya seguro. Ahorita lo voy a encender. Ya lo encendí. Se escucha medio burroso el... El volumen del juego o de mi voz es por algo. Me voy a silenciar un ratito mientras busco los estos, ¿ok? Me voy a silenciar un ratito mientras busco los estos. Necesitamos la alcaldía de lo que va a pasar. Pero no hay un ratito mientras busco los otros. ¿Por qué? ¿Gracias cuando tenemos problemas... ¿Para, la caja está en el ratito? ¿Por qué? No, no. Lo que debes a ir alzzo. ¿Para, la caja está aplicado? ¿Para, la caja está aplicada? 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 ¿Para, ¿Para? No tengo No tengo ni idea De donde está El color verde Porque sé que lo busco y no me aparece Así que lo más probable Es que esté escondido Ah Ya lo tengo Falta el amarillo entonces ya lo vi El color amarillo Pero no lo encuentro Siempre me falta un color aquí Abajo del este Tampoco Es que hay un montón de cosas que parecen color amarillo Ah ya lo vi Ya lo vi ¿Por qué se esconderán tanto? Y bueno chicos Ya nos tardamos más de 7 minutos Buscando esta cosa Pero bueno Son cosas que pasan Ojalá que el video no dure tanto Por mucho Bueno Ya tengo la mano de mi color favorito ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya Esperemos Bueno chicos Ya entramos aquí ¿Qué falta? Mis manos Que yo sepa Aquí debemos hacer Ah Ah cierto Pero si ya lo pase Ustedes chicos Esperemos Bueno chicos Esto de aquí lo voy a poner En dos En dos partes En la uno Y en la dos Ya chicos No sé ni en donde estoy Ah Espera acá Ah esto es fácil Aquí le subí bastante El brillo de mi celular Para poder ver Lo que va a pasar Porque que yo sepa Esta es la última parte Y después Nos vamos a enfrentar Con Con el peluche gigante Bueno chicos Aquí nos vamos a dejar Suscríbanse Para la parte dos Y bueno Adiós Adiós